Pues a nada, Lucas, estoy como siempre. Falso, no hay más que verte. Pero me alegra encontrarte así. Al no verte por el dispensario, pensé que pudieras encontrarte indispuesta. ¿Es que acaso habíamos quedado en vernos allí? Cierto es que no, pero sueles dejarte caer sin que me die previo aviso entre nosotros. Lo haces cada día, por eso me extraño no verte hoy. Ya, es que pasé gran parte de la mañana descansando. ¿Por qué? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, perfectamente, solo que lo necesitaba. Pero ahora estoy mucho mejor, así que si necesitas ayuda con algún paciente, puedo acompañarte ahora mismo. No, no es necesario. Y bien, Lucas, ¿por qué me miras así? Es que estás tan hermosa que es imposible dejar de mirarte. Tente. ¿He dicho algo inapropiado o incierto? Creo que no. No, no, Lucas, pero has dicho algo que prefiero que no repitas. A no ser que lo hagas en otro tono. Como amigo. ¿Y no soy tu amigo? Sí, claro que sí, pero también eres el más pertinaz de los seductores. Solo contigo. Ya. Lucas, mira, hay algo que debes saber. Y cuanto antes, además. Conrado y yo hemos estado hablando y hemos decidido intentarlo de nuevo. ¿Os habéis vuelto a prometer? No. No, todavía no, pero supongo que es algo que sucederá pronto. Creo que no merecías que callara algo así. Agradezco tu sinceridad. Y os deseo la mejor de las suertes. Bueno, creo que es momento de marcharse. Te acompaño. No, no, no es necesario. Conozco la salida. ¿Pasarás mañana por el dispensario? Sí, claro. Bien. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. No, 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 no. ¡Mua! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.